Hola a todos mi nombre es Miguel López Ortiz Marciá y os voy a contar la lección 1 del módulo 1 titulada preparación de muestras. Los resultados del aprendizaje que pretendo con esta lección es que aprendáis a planificar los procesos de preparación de muestras biológicas adecuadas según el proceso analítico. El tema lo estructurado en tres partes, la primera parte es muestra biológica, la segunda ultracongelación y la tercera mantenimiento de las muestras congeladas. Una muestra biológica es un sistema con un complejo equilibrio, en biología molecular y bioquímica nos interesan principalmente tres moléculas, el ADN, el ARN y las proteínas, pero además nos interesa que estos elementos mantengan las características de cuando se extrajo de su sistema. Esto se denomina biopreservación. La biopreservación, el objetivo que tiene es fijar, podemos fijar la morfología o también inhibir la degradación celular y molecular de la respuesta génica y proteica a la hipoxia, ya que las muestras biológicas cuando se extraen de su sistema pueden entrar en hipoxia, que es un defecto de oxígeno que pueden alterar estas características. Existen muchas formas de fijar una muestra, va a depender del tipo de muestra así como del objetivo al cual está destinada la muestra. Así pues podemos encontrar la liofilización, que es la extracción del agua de la muestra, una fijación química, que se utiliza mucho en las inmunostroquímicas o una fijación por frío, que es la que os voy a desarrollar en esta lección. La biopreservación por frío puede ser por refrigerado, congelado o ultracongelado. La diferencia va a encontrarse en la temperatura. Refrigeración y congelación es lo que habitualmente hacemos en casa, que es a 4 grados y a menos 20 grados centígrados respectivamente, mientras que la ultracongelación es la que realizamos normalmente en un laboratorio de investigación, en la cual se congela a una temperatura inferior a 70 grados centígrados negativos. La ultracongelación se define como una congelación muy rápida a una temperatura inferior de menos 70 grados centígrados. El objetivo es minimizar el cambio genético y proteico de la muestra biológica y evitar además la pérdida por contaminación. ¿Qué ventaja tiene la ultracongelación sobre la congelación habitual que todos conocemos? Pues se basa principalmente en que la congelación a menos 20 grados se generan cristales de gran tamaño que pueden producir daño tisular y celular. Sin embargo, con la ultracongelación, al ser una congelación muy rápida, los cristales de agua son muy pequeños, minimizando así el daño tisular y celular. En un laboratorio de investigación, la ultracongelación se puede realizar de dos maneras, una con hielo seco o nieve carbónica, al cual se le adiciona etanol y congelaríamos la muestra en la solución de etanol en contacto con el hielo seco. Sin embargo, con el nitrógeno líquido, adquirimos una temperatura inferior a menos 196 grados centígrados, congelaríamos la muestra con el vapor que sale del nitrógeno y posteriormente introduciríamos la muestra en el nitrógeno líquido. Las muestras, antes de ser introducidas, hay que ponerlas dentro de viales de polipropileno que aguantan bajas temperaturas, que puede ser con rosca interna o rosca externa, como podéis ver en las imágenes. Para realizar la ultracongelación en un laboratorio, tenemos que tener un poco de precaución, ya que estamos trabajando con bajas temperaturas. Necesitaremos unos guantes que aguanten bajas temperaturas, una máscara protectora y unas pinzas. Además, en el caso del nitrógeno líquido, necesitamos unos dispositivos que aguanten también menos 196 grados centígrados, que es el que veis en la imagen de la derecha, que se llaman lecherita o tanque de nitrógeno. Una vez se han congelado las muestras, se deben mantener para luego ser utilizados, ya que normalmente no se utilizan en el momento de la abstracción de la muestra. El mantenimiento de las muestras, normalmente se hace en ultracongeladores o arcones, que es el que veis en las imágenes, en la cual se ve los racks donde guardaríamos las muestras catalogadas. Otra forma de mantener las muestras sería con nitrógeno líquido sumergidas directamente. Este método es mucho más caro, ya que el nitrógeno líquido se va evaporando y es necesario ir rellenando los tanques. Los tanques, además, se guardan en cámaras frías. Esto es todo, espero que os haya sido útil la información y nos vemos en la siguiente lección.